Pero por el tiempo, venía a Gol Perú, gol tempranero y después aguantarlo, ¿no? Igual vale. Sí, la verdad que había que un poquito cambiar la manera que hemos estado jugando, que a veces salíamos muy a buscar el partido y nos costaba de contra, Cristal nos jugó así. Y ahora, bueno, ahora quisimos plantear de distinta manera. No muy cómodo, porque creo que jugamos, nos gusta jugar de otra manera, pero bueno, hay que adaptarnos quizá a conseguir los resultados, que este corteo es muy corto, ¿no? Lo dice porque hoy esperaron más de lo que jugaron, más de lo que le gusta jugar. Sí, se ganó, pero no creo que, no nos vamos muy contentos porque creo que podemos jugar mejor. Fuerte la falta de Galiquio, ¿no? Te dejó dos, tres regalos. Sí, bueno, ya un poco estoy acostumbrado, así que no, en realidad ya es parte de... Los habilidosos le pegan mal, ¿no? Sí, bueno, ya estamos acostumbrados, la verdad. Alfredo, muchas gracias, felicitaciones. Ahí está, Alfredo Carmona, compañeros. Perfecto, el testimonio del autor de...